¿Cómo llegaste acá? ¡Fácil! Mi primer paso fue completar este formulario. Me orientaron sobre el financiamiento y respondieron a todas mis dudas. Te elegí la Escuela de Administración y Negocios en Dubocuse, donde nos preparan para liderar el desarrollo económico en empresas o crear tus propios negocios. Da tu primer paso, completa el formulario y encuentra tu lugar en el mundo.